Hola a todos y qué gusto saludarlos de nuevo. En esta ocasión vamos a analizar un tema de gran relevancia en el mundo jurídico que es el estado familiar y por supuesto esto lo analizaremos desde la perspectiva de un concepto jurídico fundamental y también como parte de uno de los atributos de la personalidad. Antes de empezar con el tema debo de recordarles de que ya hemos analizado varios de estos aspectos en otros vídeos por lo que podrán encontrarlos en la descripción de este vídeo y también en la esquina superior derecha para que ustedes puedan visitarlos y solventar cualquier duda. Pero en lo que respecta al estado familiar debemos de afirmar de que se trata de un atributo de la personalidad porque es una cualidad que desde el punto de vista jurídico deben de tener todas las personas ya que les permite distinguirlas a unas de otras y también resulta indispensable para su adecuado desenvolvimiento como sujetos de derecho. Con esto en mente entonces vamos a comenzar a ver si es cierto y claro que sí lo es. En primer lugar ¿qué es el estado familiar? El artículo 186 del código de familia que lo vamos a representar con esa CF a lo largo de toda esta presentación lo viene a definir como la calidad jurídica que tiene una persona en relación a la familia y por el cual la ley le atribuye determinados derechos y deberes. Entonces es bastante curioso ver cómo la forma en que la ley viene a conceptualizar el estado familiar es bastante adecuado porque agrupa los elementos esenciales de este concepto siendo ellos en primer lugar que se trata precisamente de una ubicación dentro de un grupo familiar. Entonces vemos que necesariamente tiene que existir aquí ya una relación de familia entre las personas con las cuales se viene a ver el estado familiar y adicionalmente es que esa ubicación dentro del grupo familiar es lo que viene a determinar derechos y deberes que tienen las personas titulares de un estado familiar precisamente para desarrollarse en las relaciones jurídicas familiares. Entonces obviamente esta ubicación puede determinar por ejemplo si se tiene un hijo un deber de obediencia a los padres y por lo tanto también podemos ver que un padre puede tener una obligación por darle los alimentos a su hijo entendiendo alimentos obviamente en el sentido legal que habla tanto no solamente de lo que la palabra tal cual lo indica que es comida sino que también estamos hablando de habitación, vestuario, recreación y educación. Entonces de esto podemos concluir en primer lugar que como atributo de la personalidad el estado familiar es exclusivo de las personas naturales de modo que las personas jurídicas de sustrato colectivo no poseen un estado familiar. Con esto en mente podemos comenzar a analizar cuáles son las características del estado familiar y es que la doctrina especialmente de diferentes especialistas en temas de derecho de familia han atribuido al estado familiar las siguientes características. La primera de ellas es la primera de ellas es la inherencia personal que nos indica que los derechos y las obligaciones que confiere el estado familiar solo pueden ser realizados por su titular es decir se trata de un elemento indisponible para las personas. ¿Qué quiere decir esto entonces? Por ejemplo si yo soy padre de familia yo soy padre y por lo tanto tengo obligaciones para con mi hijo ya mencionamos un ejemplo en el cual tengo que darle de una vivienda para que este hijo pueda desarrollarse plenamente en ella entonces yo no puedo venir un día y decir ay que cansado pagarle casa a este mono mejor le voy a pedir a mi amigo que sea el papá por este fin de semana o por este mes para que él lo cuide y le provea de hogar no no se puede hacer esas cosas es inherente a la persona que tiene ese estado familiar determinado en segundo lugar es indivisible no pueden tenerse estados familiares contradictorios y siempre debe de ser el mismo frente a todos sobre este primer punto de que no puede ser contradictorio por ejemplo no podemos tener que una persona sea casada y a la vez sea soltera que sea casada la persona en la casa y fuera de la casa sea soltera no eso no es posible es casado en todos lados es soltero en todos lados pero no puede tener ambos ni tampoco puede hacer parecer que tenga un estado familiar distinto frente a unas personas y luego otro frente a otras personas eso no es posible es único el estado familiar que se puede presentar frente a las demás personas y obviamente único me refiero a que no debe de ser contradictorio porque por supuesto que podemos tener por ejemplo diferentes estados familiares que ya vamos a ver como dependiendo desde las perspectivas que los veamos como por ejemplo para nuestros hijos podemos ser padres pero para nuestros sobrinos podemos ser tíos podemos por ejemplo también estar casados y ser padres o estar solteros y ser padres el punto es que no sean contradictorios la imprescriptibilidad es el siguiente elemento y es que el estado familiar no se puede adquirir ni perder por el transcurso del tiempo por ejemplo entonces si yo he criado a una persona desde que es un bebé pero yo no soy el padre biológico no puedo convertirme entonces en padre por el simple hecho de haberlo criado toda su vida a menos por supuesto que recurra a la adopción pero eso no es algo que ocurra por el simple pasar del tiempo sino que hay un proceso judicial a seguirse por lo tanto tampoco se puede perder de decir bueno ya tengo 20 años de no ver a mi hijo por lo tanto ya no me considero como su padre ya prescribió no es eso posible siempre va a seguir siendo padre e hijo y cualquier otro estado familiar sin importar el transcurso del tiempo el siguiente es que es irrenunciable y es algo bastante o más bien se desprende bastante de lo primero que mencionamos sobre la inherencia personal y que no se puede renunciar al estado familiar debido a que éste no solamente otorga beneficios para su titular sino también para terceros entonces como dijimos si yo soy un padre obviamente esto va a otorgar beneficios para mis hijos y no solamente para mí por ser una por tener la calidad de padre entonces por lo tanto para no afectar a todos esos terceros no se puede renunciar y la última característica es que es la oponibilidad lo que esto significa es que puede oponerse por su titular contra cualquier persona por eso se dice que es básicamente de la característica erga omnes que es oponible frente a terceros frente a cualquier persona y esto hace referencia tanto en el ejercicio de los derechos como en el cumplimiento de las obligaciones como por ejemplo nosotros podríamos mencionar que si yo soy entonces el padre de mi hijo yo voy a poder hacer valer mis derechos como padre como poder pasar tiempo con mi hijo y obviamente que también es derecho de mi hijo pasar conmigo como padre a pesar de que él pueda vivir con su madre y con la nueva pareja de su madre que entonces podría considerarse como su padrastro entonces puedo oponerme incluso frente al padrastro que me pueda decir no, no voy a dejarte que veas a tu hijo ¿por qué? porque el estado familiar precisamente permite dar esta oposición frente a cualquier persona entonces digamos que estos son los principales las principales características del estado familiar ahora vamos a estudiar cuál es el origen del estado familiar y es que de acuerdo con la ley salvadoreña puede tener dos orígenes el primero es por razón del matrimonio que puede catalogarse entonces a las personas casadas las viudas o solteras de acuerdo con la razón de su matrimonio que ya vamos a entrar a ver más detalles de eso que en la práctica esto lo podemos apreciar fácilmente en el documento único de identidad de las personas en la parte trasera específicamente en donde se menciona su estado familiar y ahí vemos que hace referencia a uno de estos estatus y el segundo es por razón del parentesco que este puede ser por consanguinidad por afinidad y por adopción que son algunos de los términos todos estos en conjunto que ya hemos ido mencionando como ejemplo en los puntos anteriores y por supuesto esto también en la práctica lo podemos ver en gran parte o por lo menos una pequeña parte en realidad sobre el estado familiar de hijo por ejemplo de una persona o también incluso de quien es madre o padre de la persona entonces con esto vamos a proceder a analizar cada una de ellas el origen del estado familiar por razón del matrimonio como casado es precisamente para quien ha contraído matrimonio y debemos de aclarar también de que ese matrimonio es solamente aquel que es constituido por un hombre y una mujer en el salvador claro está de que en otros países pueden existir matrimonios de personas del mismo sexo pero en el salvador ese caso no está considerado igualmente tenemos que poder considerar acá que el matrimonio se tiene que celebrar ante un funcionario autorizado como por ejemplo ante un notario y cumpliendo todos los requisitos de ley como por ejemplo que se haga en escritura pública y que se cuente también con el apoyo de dos testigos sobre este acto entonces en este caso las personas que se encuentran en este estatus se les considera que son casados y claro está por ejemplo si una persona solo sea casado utilizando este término común por algún precepto religioso es decir siguiendo una ceremonia de carácter religioso pero no lo ha hecho frente a un funcionario autorizado como un notario entonces eso esas personas no puede considerarse que hayan celebrado un matrimonio y por lo tanto no pueden tener el estado familiar de casados necesitan hacerlo conforme con las leyes salvadoreñas en segundo lugar tenemos el estado familiar de viudo o viuda que es este se otorga aquel cuyo matrimonio se ha disuelto por la muerte de su cónyuge es decir efectivamente tiene que haber ocurrido un fallecimiento de uno de los dos y el que queda vivo es el que se convierte en viudo y en tercer lugar tenemos el estado familiar de soltero que es quien no ha contraído matrimonio o cuyo matrimonio ha sido anulado o disuelto por divorcio ¿a qué nos referimos con esto? si ha sido anulado es porque cuando se contrajo matrimonio no se cumplieron con todos los requisitos para poder celebrarlo y por lo tanto judicialmente ya hay una sentencia que ordena su disolución o anulación y cuando se ha disuelto por divorcio igualmente tiene que seguirse un proceso judicial y un juez declara el divorcio y así es como la persona entonces puede puede tener su carácter de soltero ya sea porque jamás se ha casado o porque se disolvió su matrimonio ya sea por por la anulación o por el divorcio hay que aclarar también que antes en el salvador antes precisamente de 2017 que se hicieron reformas al código de familia existía también el estado familiar de divorciado pero por cuestiones que en la asamblea se consideraron de que podían dar pie a una discriminación tanto de las mujeres como de los hombres y por principio de igualdad también de las personas es que se logró determinar que era mejor que las personas divorciadas recuperaran su estado familiar de soltero en lugar de adquirir un nuevo estado familiar que sería el de divorciar entonces desde 2017 es que tenemos esto sobre los solteros que se han divorciado son solteros y no como es con estado familiar de divorciado lo siguiente es el origen del estado familiar por razón del parentesco y el primer caso es por consanguinidad que el código de familia lo define como el que existe entre personas que descienden una de otras o de un ascendiente común en este caso entonces podemos tomar como el claro ejemplo de el estado familiar entonces que existe entre padres e hijos o que existe entre abuelos y nietos ¿por qué? porque entre padres e hijos entonces obviamente que el hijo desciende del padre y también podemos ver lo que el ascendiente común que pueden tener digamos los hermanos son también sus padres entonces este se considera como lazos de consanguinidad y ya vamos a hacer también algunas aclaraciones sobre esto más adelante también puede ser por afinidad y es que el código de familia nos dice que el parentesco por afinidad es el que existe entre uno de los cónyuges y los consanguinos del otro también existe entre los convivientes y los consanguinos del otro para poder tener entonces esto en mente es que precisamente el estado familiar de por razón de parentesco por afinidad se genera precisamente por ejemplo entre el yerno y su suegra que es el caso que estamos representando visualmente esto mismo puede ocurrir con la convivencia familiar que se logra a través de la unión no matrimonial que es precisamente todos aquellos casos donde un hombre y una mujer sin impedimento legal para poder contraer matrimonio deciden convivir por uno o más años consecutivos de forma ininterrumpida prácticamente y tiene que existir entonces una sentencia judicial reconociendo la unión no matrimonial para conferirle todos los derechos que ésta implica entonces cuando estamos ante el caso de la convivencia es decir ante el caso de una unión no matrimonial también existe parentesco por afinidad con las personas precisamente con sanguíneas del cónyuge y por último tenemos el parentesco por adopción que éste se origina entre el adoptado con los adoptantes y los parientes de los adoptantes el adoptado entonces en esta gráfica en esta representación gráfica sería ese bebé que lo adoptan y los adoptantes serían entonces estos sus nuevos padres y lo bonito de esto es que el código de familia nos establece que deben de otorgársele los mismos efectos que el parentesco con sanguíneo de modo entonces que también esto viene a evitar cualquier tipo de discriminación por un hijo o hija que pueda ser adoptado versus uno que pueda ser de una descendencia natural entonces la adopción debemos de tenerlo en cuenta que en términos de parentesco va a tener los mismos efectos que el parentesco con sanguíneo así es que todo lo que aquí en adelante analicemos al respecto va a ser igual tanto para el con sanguíneo como para el parentesco por adopción antes de ver ya unos temas precisamente sobre el parentesco quiero hacerles una pregunta y es que existe parentesco entre los cónyuges con todo lo que hemos hablado que opinan en la parte de los comentarios los invito a que puedan dar su opinión al respecto si por ejemplo de lo que han analizado hasta el momento les parece y decir si obviamente hay parentesco entre los cónyuges o no o también dejar su comentario si por ejemplo ustedes ven este video desde otro país o pensando en las normas jurídicas de otro país en las cuales puedan decir aquí en el país si si hay un parentesco entre los cónyuges pero en el salvador puede que las cosas sean diferentes y veamos por qué de lo que hemos analizado podríamos confirmar de que descienden el uno del otro es decir por ejemplo la cónyuge desciende del cónyuge o viceversa obviamente obviamente que no son personas totalmente diferentes que no tienen entonces este no son descendientes unos del otro sino que provienen de otra ascendencia tienen un ascendiente común pues lo que se espera de acuerdo con el código de familia es que por lo menos no sea uno cercano sino que sea uno muy lejano pero por lo tanto el vínculo de el matrimonio como tal no implica la existencia de un ascendiente común tienen lazos de consanguinidad pues tampoco los tienen dado estas otras cuestiones que hemos mencionado por lo tanto el matrimonio en sí mismo si podemos decir que produce efectos personales y patrimoniales entre los cónyuges que eso es algo que probablemente estudien con más detalle en la materia de derecho de familia porque es muchísimo muchísimo los efectos personales y patrimoniales que esto trae pero definitivamente el matrimonio como tal no es fuente de parentesco ahora bien vamos a hablar sobre la proximidad del parentesco y es que el artículo 131 del código de familia dice que esta se determina por el número de generaciones y que cada generación constituye un grado cuando hablamos de generaciones no nos referimos a decir ah bueno entonces hay una generación con mis papás que son baby boomers y hay otra generación conmigo que soy millennial y hay otra generación con mis hijos que son centenials no no estamos hablando de nada de eso sino que estamos hablando precisamente de las generaciones que vienen a ocurrir precisamente entre la ascendencia y la descendencia entonces cada vez que tenemos un descendiente de alguien se genera o se crea una nueva generación y esa nueva generación viene a constituir entonces un grado en las proximidades del parentesco pero para poder comenzar a a determinar para qué sirve esta proximidad del parentesco y cómo es que se computa la proximidad de este parentesco en grados primero es importante que comprendamos cuáles son las líneas que existen en el parentesco y es que estás de acuerdo con la ley puede ser recta o directa que a la vez se subdivide en ascendente y descendente y también puede ser de línea colateral transversal u oblicua de acuerdo con el el artículo 131 de el código de familia y siguientes que vamos a analizar se dice que estamos frente a una línea de parentesco correcta cuando las personas descienden unas de otras que es algo que ya hemos estado hablando precisamente pues de los lazos de consanguinidad y obviamente aquí algunos autores también del derecho han venido a a generar también digamos que un llamado de atención en el buen sentido obviamente para que notemos que esa línea recta o directa está formada precisamente por personas que pueden ser generantes y otros que son generados o engendrados es decir por eso es que notamos que existe una ascendencia y una descendencia entre estas personas por sí mismas entonces por lo tanto podemos subclasificarla en primer lugar como una línea recta ascendente si se cuenta desde el pariente respecto del cual se quiere determinar el parentesco hacia el progenitor común es decir de abajo hacia arriba entonces si tomamos el ejemplo de violeta para poder determinar el grado de parentesco con la mamá de la mamá de la mamá tendríamos que ver lo siguiente y es que obviamente violeta tiene a su madre de forma ascendente y esta madre a la vez tiene su propia mamá que para violeta es su abuela y esta abuela también tiene su propia mamá que para violeta es la bisabuela entonces vamos ascendiendo desde la perspectiva que vamos conociendo a todos estos generantes que van desde violeta hasta una generante común que en este ejemplo han sido personas del mismo sexo pero obviamente pueden ser pueden verse de diferente sexo dependiendo de cómo vayan surgiendo o se vaya multiplicando la familia por la otra perspectiva entonces la línea recta es descendente si se cuenta desde el progenitor común hacia el pariente respecto al cual se quiere determinar el parentesco es decir hoy vamos hacia abajo entonces hoy no vamos a analizar a violeta sino que vamos a analizar a don asombroso don asombroso tuvo un hijo y por lo tanto se convirtió en padre entonces este hijo se convirtió también en padre engendrando a otro hijo que por lo tanto tenemos aquí a mister increíble que es el nieto de don asombroso y mister increíble a la vez tuvo otro hijo convirtiéndose así también en padre de Dash que viene a ser el bisnieto de don asombroso y por lo tanto don asombroso es bisabuelo de su bisnieto y ese es precisamente el parentesco que existe en línea recta descendiente vamos desde el ascendiente hasta el descendiente a diferencia de la de la línea recta en ascendencia es que vamos desde el descendiente hasta el ascendiente ahora bien también tenemos las líneas de parentesco colaterales y estas ocurren cuando las personas provienen de un ascendiente común unas de otras entonces en este caso podemos notar de que hay personas que no son generadoras entre sí mismas o generantes en sí mismas ni son engendrados tampoco entre este mismo grupo sino que dependen de un ascendiente común como lo que puede ocurrirnos entonces con los hermanos si teníamos que Dash tiene a su hermano Jack y a su hermana Violeta entonces obviamente no existe un grado perdón una línea de parentesco directa entre ellas sino que tiene que ser colateral como entonces si vemos el grado de parentesco desde la perspectiva de Dash como hermano tenemos que ascender como como es eso vamos a buscar entonces sus ascendentes comunes que en este caso puede ser su padre o su madre dado que los tres hermanos tienen exactamente a ambos padre y madre como descendientes como ascendentes comunes por lo tanto entonces notamos que aquí podemos hablar de una línea recta tal cual como hemos estado hablando pero ahora viene ya lo interesante y aquí se vuelve colateral y es que entonces volvemos a bajar a ver cuáles son los descendientes que surgen de este ascendiente común que es precisamente los hermanos Jack y su hermana Violeta entonces así notamos la existencia de una línea colateral entre estos porque no nos vamos únicamente de forma horizontal sino que subimos primero al generante que tienen en común o ascendiente común y luego bajamos hacia las otras personas dado que no se han engendrado entre sí muy bien con esto entonces ya claro tenemos que ver cómo se hace ya el cómputo del grado del parentesco y tenemos que hacerlo también diferenciándolo ya sea por consanguinidad o por afinidad y recordando que lo que digamos aquí por consanguinidad le aplica también al parentesco por adopción en primer lugar entonces el cómputo del grado de parentesco en la línea recta por consanguinidad se cuenta de grado en grado a partir del pariente cuyo grado se desea establecer hasta llegar al otro pariente entonces como eso nos puede parecer un tanto extraño veámoslo de la siguiente manera tenemos Helen vamos a ver que vamos a comenzar a contar entonces los grados a partir de ella porque ella es la pariente de la cual queremos establecer los grados hasta llegar a los otros parientes con los cuales queremos hacer este análisis entonces como vimos Helen tiene hijos y por lo tanto estos hijos que son sus descendientes van a ser la primera generación por lo tanto aquí vemos que hay un primer grado en línea recta por consanguinidad y en caso de tener nietos de alguno de ellos tendríamos también una línea recta por consanguinidad pero ya sería de segundo grado porque vamos contando de grado en grado entonces pasamos de la primera a la segunda y por lo tanto los nietos podrían ser segunda generación es decir segundo grado respecto de Helen y así conformamos entonces este este primer cómputo el siguiente es el cómputo del grado de parentesco por consanguinidad en la línea colateral y este se da se cuenta prácticamente de grado en grado por generaciones ascendiendo desde uno de los parientes del cual queremos establecer entonces el grado de parentesco ascendiendo entonces hasta el progenitor común y luego descendiendo hasta llegar al otro pariente con relación al cual se pretende establecer el parentesco ya hicimos un pequeño ejemplo cuando analizamos la línea colateral pero ya la vamos a ver precisamente con el número de grados que se conforman hoy vamos a usar a Jack como ejemplo que vamos a determinar entonces el grado de parentesco por línea colateral por consanguinidad con su hermana Violeta entonces ustedes dirían ah bueno lo más fácil es decir como están en la misma generación es una serían primer grado en línea colateral por consanguinidad pero como ya vimos que no es así tenemos que buscar en realidad a su ascendiente común que vamos a usar entonces en este caso a mister increíble entonces de Jack hacia mister increíble tenemos un primer grado llegamos al ascendiente común que existe entre ellos y a partir de ahí tenemos entonces que volver a bajar que vamos ya a un segundo grado para alcanzar a la hermana de Jack que es Violeta entonces con esto logramos determinar que entre hermanos hay dos grados es decir en este caso tenemos que hay un segundo grado en línea colateral por consanguinidad pero hagámoslo más interesante hablemos de la primita de Jack etnita obviamente este personaje no lo hemos inventado para fines académicos entonces si tenemos la prima etnita de Jack tenemos que ver ajá muy bien entonces cuál es el grado de parentesco que Jack tiene con su prima etnita vamos a hacer de cuenta y caso entonces que etnita es hija de etna que etna a la vez es la hermana de mister increíble por lo tanto es la tía de Jack pero obviamente como vemos que tenemos que buscar un ascendiente común no está entre ninguno de ellos dos sino que tenemos que seguir buscando otros ascendientes por lo tanto llegamos al abuelo de Jack que a quien vamos a llamar Don Estupendo entonces tenemos que Don Estupendo es ahora sí el ascendiente común entre el padre de Jack y la tía de Jack que a la vez es la hermana de el padre de Jack entonces ya con estos datos podemos hacer el cómputo del grado de parentesco por consanguinidad en la línea colateral tenemos en primer lugar acá lo que mencionamos que Jack es hijo de mister increíble y por lo tanto tenemos un primer grado de consanguinidad luego tenemos que escalar una generación más y llegamos a un segundo grado de consanguinidad con el abuelo de Jack hasta acá todo se mantiene en una línea recta porque estamos viendo de la ascendencia que existe entre ellos pero después de eso ya pasamos a ver personas que no se han engendrado entre sí que es precisamente entre hermanos y por lo tanto se vuelve ya una línea colateral del abuelo de Jack hacia la tía Edna de Jack que va a ser entonces para con relación con ella sería tercer grado en línea colateral por consanguinidad y llegamos así finalmente a la prima Ednita que sería la siguiente generación a un cuarto grado de parentesco por consanguinidad en la línea colateral y así vamos sumando entonces de grado en grado hasta llegar acá a este cuarto grado y así podemos hacerlo con muchísimos más ejemplos de la familia que yo los invito también a que ya con esta envase puedan realizarla ustedes mismos con su familia e identificar siendo ustedes el punto de partida del análisis cuál es su grado de parentesco por ejemplo con sus demás primos que puedan ser por ejemplo primos de sus papás y no hermanos de sus papás porque en este caso la prima etnita es lo que conocemos como prima hermana bien pasamos ahora a ver entonces el grado de parentesco por afinidad y es que este se cuenta por el número de grados que el cónyuge o conviviente tiene con su pariente consanguíneo con relación al cual se quiere establecer el grado de parentesco por afinidad con el otro cónyuge o conviviente entonces para este ejemplo vamos a utilizar a violeta y a su novio que para este caso vamos a asumir de que ya se casaron y por lo tanto han celebrado matrimonio y son cónyuges y queremos y queremos establecer entonces el grado de parentesco por afinidad con los hermanos de violeta ¿cómo vamos a hacer esto entonces? pues se parece muchísimo a todo lo que ya vimos por la línea recta y la línea colateral pero obviamente se llama este caso por afinidad porque lo estamos estableciendo desde la perspectiva de el cónyuge que no tiene un lazo de consanguinidad con la familia de violeta entonces tenemos que en primer lugar ascender hasta llegar a la persona que es el ascendiente común que existe entre violeta y sus hermanos que en este caso es mister increíble que en el lenguaje salvadoreño y común en términos de familia es el que se conoce entonces como suegro y el cónyuge de violeta sería desde esta perspectiva el yerno de mister increíble entonces aquí generamos ya un primer grado de parentesco por afinidad ya que llegamos entonces a este ascendiente tenemos que trazar de nuevo hacia abajo el descendiente que sería entonces los hermanos cualquiera de los dos que con ambos compartirían un segundo grado de parentesco por afinidad y que serían los cuñados de el el cónyuge de violeta pero como nos gusta complicar las cosas vamos a analizarlo entonces por supuesto también de la prima de la prima etnita entonces ya dijimos que tenemos tenemos un primer grado con el suegro tenemos luego un segundo grado con el abuelo político que viene a ser el ascendiente común entre mister increíble y también entre la tía etna que desde la perspectiva del cónyuge de violeta la tía etna va a ser su tía política en un tercer grado de parentesco por afinidad y por lo tanto la hija de la tía etna que es la prima etnita va a estar en un cuarto grado por afinidad como prima política del cónyuge de violeta y así vemos entonces que el grado de parentesco por afinidad se extiende también aplicando prácticamente las mismas reglas que en línea recta y línea colateral para el parentesco por consanguinidad con la diferencia clara está de que lo vemos desde la perspectiva de este cónyuge que no tiene lazos de consanguinidad con ninguna de estas personas ya para finalizar entonces solo nos queda preguntarnos cuál es la extensión del parentesco de acuerdo con el código de familia el parentesco por consanguinidad en la línea recta es indefinido algo que como podría decir otro familiar lejano de los increíbles es prácticamente hasta el infinito y más allá y esto por qué importa pues cuando ustedes tengan la dicha de estudiar derecho sucesorio van a poder ver que hay casos y si se dan todas las condiciones pueden incluso personas tener vocación sucesoral de sus tataratataratatarabuelos por ejemplo si se cumplen todas las condiciones como les digo que son muchísimos casos y tiene que irse viendo toda los llamados los llamamientos para poder recibir o aceptar esta herencia que es tema que no abarcaremos acá pero lo importante es ver que entonces el ordenamiento jurídico si le da consecuencias jurídicas al parentesco por consanguinidad en línea recta de manera indefinida pero para el parentesco en línea colateral se reconoce hasta el cuarto grado y en el de afinidad hasta el segundo grado un momento entonces que significa esto que los demás grados de consanguinidad y afinidad no valen o no existe entonces parentesco entonces el cónyuge de violeta no tiene parentesco con la prima etnita o no tenemos nosotros ningún parentesco con nuestros nuestros primos lejanos que vienen a ser los hijos de los primos de nuestros padres momento eso no es lo que dice la ley lo que dice aquí no es que no existan sino que simplemente carecen de consecuencias jurídicas como por ejemplo si yo soy notario y yo quiero otorgar un instrumento a favor entonces de alguna persona que ha solicitado mis servicios profesionales como notario la ley me prohíbe hacer estos actos para para aquellos aquellas personas con las que tengo un grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o hasta el segundo de afinidad y de ahí para allá ya no tengo entonces el impedimento para hacerlo entonces vemos no es que se trate de que ya no haya más familia más allá de esos grados sino que simplemente el ordenamiento jurídico no le da consecuencias expresas a ello y bueno con eso entonces cerramos el tema de el estado familiar con lo cual les invito siempre a podernos apoyar al canal con alguna like suscripción con sus comentarios que son siempre sumamente valiosos y bienvenidos y con esto entonces me despido y nos vemos en una próxima ocasión a la 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 Gracias por ver el video.